Sí, ayer a la tarde hemos tenido un episodio en la zona céntrica, más específicamente en calle San Martín al 100, lugar allí donde funciona un local de cobro exprés. Pasadas las 20 horas se presentan dos sujetos, uno con el rostro cubierto, el restante cara descubierta, portando un arma de fuego, intimidan a las personas que estaban trabajando en el lugar. Hay un sector de protección que divide el espacio donde permanecen los clientes respecto de quienes laboran en ese lugar. Así que estas personas, intimidándolos con el arma, les piden que abran esa puerta que divide el sector para evitar esto. Quien estaba allí les tira dinero en efectivo por la ventanilla de atención al público, así que estas personas toman ese dinero, salen corriendo. Es así que en la retirada sobre la vereda pierden parte del dinero que habían tomado. Y bueno, gracias a un exitoso trabajo de la edición de investigaciones, algunos aportes que hemos obtenido, pudimos individualizar a estas personas, siendo así que pasadas las 2 de la mañana se pudo hacer dos diligencias de asanamiento, una en el barrio 160 Viviendas, en el restante en la zona de asentamientos, en jurisdicción de comisaría cuarta, zona oeste, lugar allí donde se pudo secuestrar dinero en efectivo, aproximadamente 5.000 pesos y municiones de grueso calibre, no así el arma que habría sido utilizada en el episodio. ¿Cuánto dinero habrían llevado originalmente? No tenemos la cifra exacta, lo que pudimos encautar en uno de estos domicilios fue la suma de 5.000 pesos, en el restante no se encontró ningún elemento vinculado a la investigación. No obstante eso, bueno, el hecho de que fue el propio, la persona que trabajaba en el lugar, quien les tira parte del dinero, en ese momento no pudo especificar cuánto tomó y les tiró a través de la ventanilla, pero bueno, seguramente luego tendremos la información específica al respecto. ¿Cuál es el objetivo de la investigación?